Hola mi gente linda, soy Helsic y bienvenidos a mi canal de arte y opinión. En este rinconcito de la internet dibujo y opino sobre temas que me interesan. En el video de hoy vamos a hablar sobre los libros de Artemis Fowl y reciente adaptación a la pantalla grande. Para que se hagan a una idea, me considero una gran fan de esta serie. Como buena fan, me he leído los ocho libros varias veces a través de los años. Y particularmente, me siento aferrada a esta historia a un nivel más emocional y personal. Debido a que, cuando leí por primera vez a Artemis, estaba pasando por momentos difíciles en mi vida. En el 2009, vivía en Taiwán y como buena introvertida que soy, no tenía muchos amigos con los cuales compartir. Especialmente porque no era del tipo que disfrutaba de ir a bares o discos. Así que, me pasaba la mayor parte del tiempo en la librería pública y fue allí en donde descubrí los libros de Artemis Fowl en la sección internacional por primera vez. Pasé incontables noches leyendo sola en mi habitación, perdiéndome en las fantásticas aventuras de Artemis y compañía, deseando que esta maravillosa historia fuera adaptada para cine y que se convirtiera en el nuevo Harry Potter. Cuando tuve la oportunidad, fui comprando los libros e inclusive logré conseguir las novelas gráficas. Cosa que fue increíblemente difícil, ya que para esa época vivía en Colombia y conseguir esos libros fue toda una proeza. Así pues, como podrán imaginar, siendo una fan obsesionada, tenía grandes expectativas para la película. Pero después de ver el tráiler, me sentí completamente descorazonada. A lo mejor la mayoría de la gente pensará que dedicarle tanto tiempo y darle tanta importancia a un libro es una estupidez o una pérdida de tiempo. Pero honestamente, estos libros tienen un lugar muy especial en mi corazón. Y el sentimiento de corazón roto es una descripción perfecta de lo que sentí al ver que todas las cosas que yo originalmente amaba del libro fueron completamente cambiadas en la película. Bueno, pues acabo de ver la película con mi esposo y por eso decidí venir aquí y expresar mi opinión mientras hago unos bocetos de Artemis y de Holly. Antes de ver la película, me preparé mentalmente para lo peor. Como ya había visto el tráiler y sabía que no iba a ser fiel al libro, decidí no esperar mucho y tratar de verla desde otra perspectiva. Mi esposo, quien nunca se ha leído los libros, pero que conoce un poquito de la historia gracias a mí, me dijo que le había gustado y que la había disfrutado. Honestamente, la película no me pareció tan mala. Y si yo fuera una observadora casual, a lo mejor la disfrutaría como cualquier otra película de Domingo. Sin embargo, no pude evitar hacerme esta pregunta todo el tiempo. ¿Por qué Disney escogió comprar los derechos de Artemis Fowl a Owen Colfer en primer lugar? La película sigue la misma fórmula predecible que se puede esperar de cualquier película de Disney. Pero precisamente por eso no entiendo por qué decidieron entonces hacer una película de Artemis Fowl. Cuando la historia misma no va de acorde con los valores de Disney, que Disney siempre trata de imponer en sus producciones. Una de las cosas que más me encantan de los libros de Artemis Fowl es su humor negro y cínico. Pero ese tipo de humor no estuvo presente en la película. Disney cambió los personajes tan drásticamente hasta el punto de que quedaron irreconocibles. Inclusive atreviéndose a cambiar completamente la raza o el color de piel de algunos. Por lo que mi pregunta se mantiene. Si los personajes originales y el tono maduro del libro no se alineaba con el estilo y los valores familiares de Disney, ¿no hubiese sido mejor no comprar los derechos de esta historia y más bien adaptar otro libro infantil diferente a la pantalla grande? Simplemente no lo puedo entender. Existiendo tantos libros para niños que Disney pudo haber escogido, justo tuvieron que comprar a Artemis Fowl. Es como si un representante de Disney hubiese dicho algo como, Tengo una brillante idea. Hay un libro que es muy popular con los niños y jóvenes, con bromas inapropiadas y tonalidades adultas. ¿Por qué no compramos los derechos, lo adaptamos a película, pero le cambiamos absolutamente todo para que cuadre con nuestra agenda de valores familiares? Me da mucho coraje pensar que Artemis Fowl pudo haberse convertido en un fenómeno como Harry Potter. Los libros son fantásticos y a todo el que esté viendo este video y no haya leído ninguno, se los recomiendo muchísimo, especialmente si disfrutan de la ciencia ficción, la aventura y el humor negro. Todo esto me hace pensar en si, en vez de Disney, otra compañía hubiese comprado los derechos, si hubiésemos podido tener una película mucho más fiel a la historia original. Demasiado potencial perdido. Y no puedo evitar pensar que es un poco similar a lo que Disney hizo con la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, en cómo cambiaron a Luke Skywalker y el tono del universo en el que se desarrolla toda la historia. Disney tiene que dejar de comprar derechos de historias y luego cambiarlas por completo. ¿No se dan cuenta de que la razón por la cual existe un fandom alrededor de estas historias es porque los fans disfrutan de sus historias originales? Por otro lado, encuentro increíblemente extraño que hubiesen decidido cambiar la etnia al mayordomo sin razón aparente, así como el color de piel y la edad de Holly Short. Originalmente Holly Short ya era una buena representación de mujer independiente y patatraseros, quien se gana la admiración de todos gracias a sus acciones. De por sí, Holly como personaje ya era un modelo positivo para nosotras, así que no entiendo por qué tuvieron que cambiarla. Desearía que hubiesen dejado las personalidades originales de los libros, ya que todos los personajes tienen relaciones muy dinámicas entre sí, especialmente Artemis y Holly. Pero en la película hicieron quedar a Artemis como un típico niño rico, malcriado, que quiere salirse con la suya sin motivo de peso alguno. No hay una explicación lógica al por qué Artemis se considera un genio criminal, cuando nada de eso es mostrado en la película. Ahora, es imposible resumir la evolución de Artemis como personaje, cosa que ocurre en el transcurso de ocho libros, en una película. Por lo que me parece absurdo que Disney hubiese intentado mostrar a Artemis como un chico malo al comienzo, luego de repente se convierte en el niño bueno y al final termina la película diciendo que es un genio criminal, cuando nada de esto es justificado realmente en sus acciones. La idea original de Artemis Fowl como genio criminal de doce años es simplemente brillante. Pero, me imagino que si Disney hubiese decidido ser fiel a la historia del libro y hubiesen mostrado a Artemis robando el oro de las criaturas mágicas solo por el simple hecho de querer continuar con el imperio criminal de su padre, la película no hubiese podido ser para una audiencia infantil y a lo mejor temieron temer críticas negativas por parte del público. Desearía que hubiesen publicado la película orientada para un público adolescente y así poder incluir las temáticas más adultas que ocurren en el libro. Pero, imagino que a la final lo que realmente les importa es ganar dinero en boletos de cine o en la producción de juguetes, etc. Por lo que hacer estos cambios tiene sentido. En fin, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Han leído los libros antes de ver la película? ¿Creen que es una buena película para quienes no se han leído el libro? ¿Qué piensan de cuál sea la motivación detrás de los cambios de género o nacionalidad en los personajes? Dejen su opinión en la sección de comentarios y espero que les haya gustado el proceso de dibujo y pintura de este par de bocetos. La versión final de esta ilustración será posteada en mi página de Debian Art. Link en la descripción. Dale un me gusta y suscríbete a mi canal si quieres más contenido como este. Y los estaré viendo en un próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.